Censuralo, no es tan difícil, capo Bravo Le volé el coco, amigo Solo tengo una, para acá, porque estoy recargando Para Bueno, yo estaba en la misma Ya va, que será Y después niega a usar taxis No, 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 no Dejame de espada, putito ¿Qué te quiere? ¡Oh, me va! Se la comen, te iba Escampe la mierda Me paquio la mierda No! Si, hijo de remit, puta Ah, ca, 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 ca ¡Pero, para, pollo! No Está re loco el pollo hoy, eh ¿Qué, guacho? Pollo, ¿eh? ¡Si se nota! ¡Para! No entiendo por qué le dicen pollo No entiendo por qué le dicen pollo Por tener cabeza de pollo O no, mentir ¿Cómo? Cagaste Pero dale, no te... Las balas llegan mañana, ¿no? Depende de qué escopeta tengas, eh Si, guacho ¡Uy, hijo de puta! 27 y nosotros llevamos un 5 o 6 ¡Ah, no, no! ¡No, no, no! ¡Defaquearme! No, prefiero que me mate así al que me faque Es un infierno esta escopeta, sinceramente Quiero deshacerme de la escopeta cuanto antes ¡Ah, no, no, no! ¡Bue! Por fin, por fin ¡Dale! ¿Me podés hacer el favor de morirte? No ¡Me he matado! Se la comí entero, hermanito Pero más que lo maté porque lo vi con unas intenciones de fackearme, amigo Y bueno, la gente de YouTube debe tener más de 18 Ah, nada que... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue? Pollo, 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 pollo ¡Té piedad, pollo, 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 pollo! No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, me quemen ya ¿Arriba dónde? Acá, en esta estructura, no sé, está un peloto Y bueno, yo no lo vi, capo Rayo X, no tengo ¡No! ¡No lo dejen! No lo dejen, ni si se dejó el solo ¡No lo dejen! ¡No lo dejen, ni si se dejó el solo! ¡No lo dejen! Y después dice que no es gay ¿Qué le pasa al personaje? ¿Por qué se queda levitando? Amigo, what the fuck Oh no, oh no, oh no, oh no hermano, oh no hermano Es hora de... ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Por qué corría? Chau, nos fuimos, chau runo Oh no, oh no, oh no hermano No, dale, 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 activando ¡Niu! ¡Pum! Ahora se viene Amigo, ¿qué le pasa? Ah No, 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 oh no hermano Siempre ataca sabiendo que yo... ¡Vos tenés una idea de lo que me... ¡Vos tenés una idea de lo que me cuestan los dibujos! ¿Vos te pensás que los hago así nomás? ¿Vos te pensás que los hago así nomás y que no me cuesta? Yo gasto mi tiempo... Gasto de mi valioso tiempo para poder entregarle a ese contenido de calidad Y ustedes lo mandan corte como si fuera... ¡Ahhh! ¡Que te metes vos! ¡No te metas con el Bruno! No me interro... No te... ¿No te metas con mi Bruno dijiste? Con el Bruno, no te metes con el Bruno vos Mirá que yo escucho otra cosa, eh Mirá... Pero pollo eso suena de gays Mirá... No sé vos pero yo manejo... ¡No! 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 Atrás homosexual... ¡No! ¡Pará pollo! ¡Pará pollo! ¡Pará pollo! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Por mi gallina! ¡Uf! ¡Puy amigo! ¡Por la comita entera! ¿Por qué le pegás pobrecito? ¿Por qué le pegás mi Bruno vos? ¡Ese era mi kill! ¡No! ¡No! ¡Bue pollo! ¡Bue pollo! ¡Bue! 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 Te acabo... Te acabo de dar... Te acabo de dar una gran ventaja al bajar... ¡Pero no me interrumpá Bruno! ¡Eh! ¡Uuuuh! ¡La coche de su madre! ¡Que te descuertizo! ¡Que es su Lego ahora! tranquilo alex tranquilo tranquilo y vos que tenes que andar recibiendo las fotos que te mandan los demás tan difícil es rechazar la foto si la mierda nos llevaste a los tres amigos con un solo ataque nos llevó a los tres para bonita si vamos contra el ah lo cobran el que te metes vos bueno a ver a ver a ver bueno dejemos la violencia de la y solucionemos esto como decía solucionemos esto solucionemos esto como ciudad bueno andate de la mierda te estoy diciendo que lo solucionemos bien y me pegaste oh oh mi amigo como como bueno como decía solucionemos esto como ciudadano civilizado y el que pegue el siguiente se la re come jajaja y como lo sabía y como lo suponía y encima sigue pegando mira dije que pegan se la re come y si lo sigue haciendo mira 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 el pollo mira el pollo y el bruno se pega y el bruno se pega porque una porque no tiene enemigos y porque no es gay jajaja no eso fue porque te mando el dibujo sin cobrartelo ven aca uy hermano se la comete ahora y y lastimosamente le compartí la foto al al pollo pero que dibujo esa cosa que hiciste que 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 pará pará como que se la compartiste a la foto si 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 y no le cobraste no no le cobré pero es que es un amigo es un amigo y que tiene que ver vos conocés al pollo como es de pajero este viene con un tacho de basura directo hacia alguno de nosotros jajaja jajaja venia haciéndose el caminito ahi lo voy a ca... jajaja pero pará te estoy enseñando como agarra el tacho de basura pelotudo ah bueno jajaja asi se agarra y mira asi se pollo 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 asi se agarra y asi se lanza mira jajaja 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 a los dos los pegas digo mandando los dibujos sin cobrar a los demas pero si le iba a cobraaaaa manchito traidor jajaja para Alex ah te la mascargaste uy creo que se me fue un poquito la mano toma jajaja 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 oye pollo pollo digo bueno todos todos vengan 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 con Goku acá vamos a reflexionar de la vida tenemos que vamos vamos a borrarnos de Goku correte correte pero que te pasa metido no Bruno que te pasa escuchen pero que haces hermano pero que hace hermano pero que hace con un tacho de basura ¿quien? jajaja jajaja el proximo que golpee el proximo que golpee el proximo que golpee amigo que le pasa ahi esta mira cul cuch in cuch La basura Para comer ¿Por qué no la hagas? Para comer ¿Qué dijiste? Adiós ¿Pero y se hace un roleplay acá? No ¿Y no te enojes? Proceda a enojarse ¿Y pero de qué podría hacer el roleplay entonces en este caso? Por eso falta flopa Alex, dejádmelo, es mío Toma Me pegaste también a mí, capo Yo lo quiero yo, dije Conseguiste el tuyo, que tú piensas que es el único que hay acá Los nenes de 5 años Es mío Es mío, es mío, es mío Es mío Es mío Y venía el adulto a separarlo ¡Armí! ¡Hace mi pollos! ¡Asqueroso! ¿Qué? Me la debes ¿Cómo qué? Me la debes Me gusta jugar con los tachos de base No lo va a tirar, eh Está buscando comida ¡Ah! 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 ¡Estaba grabando! ¡Pilotudo! ¡Alex! ¡Date la vuelta! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pitad! ¡Cagaste! ¡Pocete! ¡Pocete! ¡Para acá! ¡Vení! ¡Para! 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 ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Calmá! ¡Para! ¡Necesito! ¡Pollo! ¡Pollo! ¡Un movimiento más y te baneo! ¡Un movimiento más y te baneo! ¡Duro! ¡Ah! ¡Pollo! ¡Corran! ¡Oh no! ¡Él se dio cuenta! ¡Escucha! Silencio incómodo y el Pollo entrando ahí ¡Pollo! ¿Por qué caminas re duro? ¡A ver! ¡Para! ¡No hagan nada! ¡No hagan nada! ¡Pollo! ¡Camina más duro que... ¡No! ¡No! Se enojó, se enojó, se enojó por el Tacho, se enojó por el Tacho, corre, corre Se re enojó, mirá, mirá, acá hay otro Tacho, mirá, mirá, acá tenés otro Tacho, mirá, mirá, acá tenés otro No, pero ¿por qué lo agarrás? ¿Por qué se lo agarrás? Suena rarísimo, suena rarísimo decirlo así Oh no, oh no Se calentó y no en el sentido de enojarse Sigue ¡Ey! Ahí está, ahí llegó el Floppa ¿Qué te pasa con Floppa que estás FK? ¿Qué te pasa con los FK irrespetuosos? Te pensé que no te vi, que también me... Bruno, déjalo Que también me discriminaste cuando estaba FK ¡No, mi Tacho, mi Tacho! Amigo, pobrecito, mire... ¡Familia! ¡Sí, la alta, ya lo han dicho ya! ¡Familia! ¡Hoy la po...! ¡Se come familia! ¡Familia! ¡Ah, no! jajaja, te tenia que dijiste Roberto Bruno, bruno, anda al centro nene, para, calmate un poco, que tia baja vida quede, quede ahí para te lo devuelvo chao, lo fui